¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué piensas de esto tú? No, pues es que ahí el rollo es de la decisión de la Giorgeli. No, pues yo pensé que era tiempo, pero si no quieres... No hay menos, no se paramos. De hecho yo, por si no estás de esta manera, no lo como todavía. ¿Tienes el cuerpo que se me haces mal? Parece que me dice que no, a mí también. Justamente va, güey. ¿Para dónde vas? Espérate, Chore. Estamos caídos, güey. ¡Qué güey! Quiero que no chores, güey. Giorgeli te pasaste. ¡Qué güey! Es una broma, yo le dije que le ibas a decir que fuese tu nobel y que te dijera que no. Eh, güey, pues el ramo ya no es mío. Ya se lo... No, no, ya me lo veo, güey. No, no, ya me lo veo. Andas valiendo, mierda. Yo ya le dije que hacía el clínico. A ver un beso, a ver un beso en la boca, a ver un beso en la boca. ¿Qué güey? ¿Qué güey? Yo no tengo ramo, güey. No, yo no sabía, pues. No, era pura cura. Eh, güey, cúmprele otro, güey. Otro ramo ahí. Dale, güey. Que lo compre, güey. La ilusioné nomás. Te lo presto, te lo quiero. Ey, dos por uno aquí, dos por uno de una vez. Te lo presto y nos hagamos mita y mita de arroz. ¡Qué ofertón! ¿No sirve? A ver, ¿cuántos son? A ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 6 y 6. Ah, pues, vamos sacándonos. Bueno, amigos, pues, oficialmente ya son novios estos chavalones. Quiero que, darles su visión, que les vaya bien. Es que no me hicieran cachete, porque todavía están niños. Como somos menores de edad, este, no... En las cámaras no nos ponemos a ver la boca, pero a todos por Dios. ¡Ay! Vamos acá. ¿Cómo me haces tú? ¡Ey! ¡Tale! ¡Hola! No quiero este movimiento, este movimiento. Creo que no me vieron. ¿Qué vamos a hacer, pues? Vamos a comer unos maricos, al bestia. ¿A qué mucho viene? ¿La hace? ¿Qué? Y ahí es donde entro yo. La hace llevar en su primera cita a uno... ¡Ey! Espérate, así no era. ¡Ay, no sabe la verdad! ¡Ay! ¿Pues no caemos en el carro? Apenas cabíamos nosotros, traemos puro rotoplast. ¡Oh! ¡Digo! ¡Perdón, perdón! Unos momentos después... Bueno, pues, aquí trajo el shorty. Maricón la quinta. La trajo a los maricones, a la viejona, a su novia, Giorgeli. ¿Cómo se agarra la mano, pues? ¿Y hace mucho no agarra la mano, o qué? Me borrase. ¿Ya tiene rato? Un beso, ¿no, pues? ¡Ay, qué romántico! Y, pues, van a comer acá a los viejones. El viejón se descache y la trae a los marijos. ¿Tú qué piensas de eso? Que sabe bueno a los marijos. ¡Tabe bueno! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿El viejón anda contentí o no? Sí, viejo viejo viejo. ¿Cuánto tiempo tenías sin novia, wey? Más o menos. Unos meses. Unos cuatro meses se me hace, wey. ¿Como cuatro meses? Sí, va. Algo así. Ya te andabas oxidando, wey. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Mora salada. La chorgeli, wey. La chorgeli salada. ¿Basta de ver chila, wey? Se te ve chila, lanza. Salga. ¿No te imaginas cuánto deseaba hacer esto? Se van a malpasar los noviezones Robalo, aguachile Y un cevichito típico de acá de Culiacán, Sinaloa Acá en... En la Quinta California, gente Ahí para que se dejen venir La esta está bien machín Y pues, están buenos los maricones Acá en las Quintas Para lado donde está la iglesia del padre Cucaplones Están re buenos los maricones Pues provecho, Giorgeli y Marlucu Unos minutos más tarde Pues ya casi terminamos con la comida Como me encanta mi trabajo Que genial, que genial Y la Marla que es Ese chore quesito Tienes que trabajar machín para consentir a tu novia El sin pescado, lo dicen El sin pescadito ¿Tú que tienes papi? Ya no me cae nada Ya no te entran Estos milagrosos Nos comemos los burritos Nos comemos unos pan con cajeta Llegamos y nos sacamos esto No, ya Llegamos que nosotros no nos comemos el pan Este es del postre ¿Este es del postre? No, el postre me lo sabe ya No, yo estoy pa' que la esposa no para dar Ah, bueno, te doy Venga Y así El tamaño no importa Si no como mueves la cosita Bueno, pues ya llegamos Llegamos al depa Aquí los viejones Pues ya disfrutaron un día De siendo novios ¿Qué día soy, güey? Estamos a 16 de junio El día que se pusieron de novios El chore Y la yorgeli Que amoroso Mira, mira Te pongo romántico Y te pones mamona Anda, es enamorado el primo Bueno, pues así Vamos a terminar este video Espero les haya gustado Donde el chore Le pidió que sea su novia yorgeli Y la bromita que le hicimos Tú Pasa adelante Fíjate, a mí me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Porque huele a muerto, güey ¿Sabes? Es como cuando hace un velorio Sí, sí ¿Va a que huele? Sí, pero pues también son Para este tipo de detalles Ya le pegaron en su madre Al ramo que le compró Me la ponte la regala Párate, va a ser a mi novia ¿Cuál novia? A mi novia ¿Le lo presto? ¿Cuál de todas? Nos despedimos Nos vemos hasta la próxima No se olvide suscribirse Dejar su bonito like Yo soy su compa Marcos Yo soy su compa Ratiñico 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 Yo soy el choro de salado Yo soy Jorge L Yo soy el pistepeán Yo soy Marcos Hasta luego